Tenemos que estar listos y preparados, tenemos que saber qué hacer y tenemos que saber qué decir. Amén. Y lo que veo yo en estas escrituras que acabamos de leer, es que aparecen seis preguntas. Y estas seis preguntas, estaba viendo yo que si nos las hacemos en medio de los problemas, nos van a ayudar a salir más que vencedores. Amén. De hecho hay personas que se hacen preguntas cuando están en problemas, pero esas preguntas no nos ayudan. Hay personas que están enfermas y dicen, ¿qué estaré hablando? Eso dice. Hay personas que cuando están, ¿cómo se llama? Enfermas o pasando circunstancias difíciles, se hacen la pregunta, este, Señor, ¿por qué a mí, Señor? Pero todo eso no te anima. Pero estas seis preguntas nos van a animar. Bueno, realmente son cinco las que nos van a animar. Y la primera, que dice, ¿qué pues diremos a esto? Hermano, el Señor, antes de derramar sobre nosotros unas joyas preciosas, nos hace preguntarnos a nosotros mismos qué vamos a decir de lo que Él está a punto de revelar. Y eso nosotros no podemos contestarnos, sino hasta el final del mensaje. Yo le voy a preguntar a usted al final del mensaje, ¿qué dice usted a esto? Y usted me lo va a responder. Amén. Porque yo me hice la misma pregunta, ¿qué digo yo a esto que el Señor me está diciendo? Y después del ejército... Amén. Gracias.